Público, ¿qué tal? Y entre mis labios, tristes y macilentas, una rosa sin daño se quemaba. Con desesperación buscaba, buscaba un dueño y soñaba con la carece en los brazos. De unos brazos, pero me despertaba de mis sueños, de mis sueños. Con el alma sin voz, eché a pedazos, eché a pedazos. Y de pronto, y de pronto, en el último minuto, a punto, a punto de vestirte negro luto. Te vi llegar feliz un mediodía, y el otoño sin rosas de mi espera, se convirtió en floría primavera. Cuando se unió tu boca con la mía. 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 Está en plena clase de baile en este momento con Marietta A ver si corrige movimientos Juliana, estás con Marietta y con Juan Carlos, ¿verdad? Sí, Mar, efectivamente la mejor manera de solucionar esa peguilla Que hubo la semana pasada en la gala de si Juan Carlos es arrítmico o no Es preguntárselo a Marietta, la profesora de baile Y por eso estoy aquí metida en este meollo que al final termino yo hasta bailando Marietta Hola Juliana Ya me he metido yo en medio de la coreografía Vamos a ver, ¿Juan Carlos es arrítmico o no es arrítmico? Yo no creo que sea arrítmico Juan Carlos, vaya galita que no Yo no lo creo, pero sí es verdad que en algunos momentos pega unos saltitos a contratiempo Porque creo que está pendiente de la canción, de respirar Me parece que esta semana estaba un poquito tenso Y entonces yo creo que le ha jugado una mala pasada el estar pendiente de algún dolor que tenía en la espalda Y alguna cosita Entonces Juan Carlos, el caso no es que seas arrítmico Es que en algunos momentos no vas a ritmo, ¿no? Claro, sí, yo creo que fue eso Que la tensión que tenía, no sé por qué en esta gala estaba más tenso que ninguna Porque además tú tienes cualidades para el baile De hecho tú has bailado muchísimo tiempo y muchos años Claro, he hecho otros trabajos de otras cosas bailando también Entonces por eso yo pienso que arrítmico no soy Si no, no hubiese trabajado de eso, ¿no? Y esta semana lo vamos a solucionar con una coreografía a tiempo Que yo ya me he informado, ¿eh, Mar? Sí, vamos a hacer un poquito de paso doble Porque aparte con los compases le voy a marcar los tiempos bien a Juan Carlos Para que se mueva a tiempo y por lo menos en las partes donde no está cantando Él vaya a ritmo Pues Marieta, para muestra un botón Así que os dejo con la clase, Mar, vamos a ver si Juan Carlos es arrítmico o no Venga Vámonos, Juan Carlos, delante Siete y delante Un, dos, tres, cuatro Ahí, ahí, ahí parece que ya esto ya da arrítmico Que ya va cogiendo el ritmo, hombre Que yo también estoy aprendiendo hoy un montón con esto Qué guapa la indigna Bueno, que no te vas a quedar tú atrás, Nico ¿Qué has pensado? Ha cantado Eh, mira, mira, mira el público lo que dice Que a cantar se ha dicho Venga, hombre Mira, el respetable es el respetable Venga Venga, no te coloques tanto, que no hace falta Eso es lo que tú quieres, eso es lo que tú quieres, un paco, un paco ¿Un paco, un paco? Cuentan que en Andalucía En el café de Chinita Hubo una moza trigueña Que le llamaba la Rita Baila ahora de tronío La de ojeras azula Con sus chapines de raso Y sus enaguarrisas Que se la llevó un gitano La que quiso el señorío Que estuvo por nombre Paco Y fue de color subío Ay, que con el aire que tú Llevabas Ay, que cuando tú vas bailando Los ojitos de tu cara Ay, de miga me van llenando Y a todo el mundo le digo Este estribillo cantando Ahora conmigo, ¿eh? Y ya me quiere mi Rita bonita La llave de mi tesoro de oro Que ya tengo quien me diga Paco ¿Cómo es? ¿Cómo es? Paco No sé por qué me va a hacer A los toros nos vamos a ir un día juntos Una tarde Bueno, a ver ¿Dónde va? Hola Siéntate bien, anda A ver, vamos a ver Que hoy le vamos a ver las caritas A los retantes Además de escucharlos cantar Para que ustedes puedan votar Aquí están Los retantes de esta semana Mi nombre es María Yolanda Soy de San Juan de la Faracha Vive el paso doble Melodía de colores Carbo de mi tierra Con la chica que me gustaría retarme Pues sería Mercedes Que no debería de estar en el programa La considero poco artista Bastante prepotente, por así decirlo Mercedes A mí no me la cuela Tenemos Juan Antonio Soy el número 30 Ay, pena Penivita Pena Pena Parece que Álvaro Tiene una voz muy bonita Pero que a lo mejor Por su falta de experiencia No la controla del todo Álvaro, lo siento mucho Pero siento como retante Te voy a escoger a ti Bueno, los dos retantes Que los tendremos aquí mañana En esa última oportunidad Que tienen antes del reto Muchísimas gracias Rosa Te esperamos aquí otro ratito Sí, por favor Nico, muchas gracias a ti Y ya Eva Y Juan Ya os dejamos con los invitados de hoy Con Salvador y con Petit La primera vez Como una vez Entonces Se a lo mejor Mi 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 aria Gracias.